Preparen el oído que ahí viene el chisme. El urgido de Kenzo se quita la ropa frente al señor Wendy para darle un pequeño espectáculo de solo para mujeres el cochino. El señor Wendy se pone cachondo al ver que don urgido tiene toda rayada la panzúquis. Por un momento llegó a pensar que era hermano de peso pluma. Al chacal de salmón se le sale el oñero, le da un guamazo a Maurice al verlo besuqueándose con su mamá. Como si Maurice tuviera la culpa que Mireia ande pirujeando con él. Al ver que el chacal de salmón iba en serio con los guamazos ella los separa. Tres doritos después. El chavo ruco le pide a mi prima Ginebra que se case con él. Ella se hace la que no sabía que le iban a pedir matrimonio. Cejas los escucha y se pone bien celostina que el patrón se vaya a casar con la desalmada cuando a ella le juró amor eterno. Dijera el primo Juan Gabriel que en paz descanse. Ni modo se puso a llorar un río cejas por el salchichón del patrón.